Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura Bienvenidos al comienzo del Let's Play de Soma Pero antes de comenzar, como siempre, daros las gracias por estar ahí, justamente ahí, al otro lado de la pantalla Y agradeceros por gastar un poco de vuestro valiosísimo tiempo aquí en el canal con un servidor Pasándolo mal, pasándolo bien en este Soma Un juego que ha salido a la venta hoy, día 22 de septiembre de 2015 a nivel mundial En las plataformas de PC y Playstation 4 Un juego desarrollado por los padres de dos sagas míticas dentro del mundo del PC Que seguro que todos vosotros conoceréis, como son Amnesia y Penumbra Por supuesto me refiero a Frictional Games Un estudio en el que me declaro absoluto fan y seguidor Ya no solo por las historias que cuenta, sino como las cuenta Como ya digo, este Soma es un juego muy seguido por mí desde hace mucho tiempo Y tiene un par de puntos que a nivel personal me atraen muchísimo Por un lado, una historia oscura, suspense, intriga, terror Y por otro, una ambientación de ciencia ficción Estos dos puntos mezclados hacen que aparezca este Soma Y realmente, como ya digo, es un juego que me atrae muchísimo Por su temática, por su ambientación, por su apartado técnico Que al parecer está muy pulido Tanto en el nivel gráfico como en el nivel solo oro Todo esto hacen de este Soma Un juego que estoy encantadísimo de compartir con todos vosotros aquí en el canal O sea que sin más Después de mi chapa Vamos, que ya es ley Al comienzo de cada let's play Vamos a comenzar con este Soma ¿Estás bien, Soma? I think you're bleeding Oh, that's nothing It's just my brain can't stop bleeding from the accident Here, take this No, that's for later, for the scan It's green Ashley, I need to tell you something Simon, please don't make this weird No, no, it's not like that Why now? Who's David Munch? Why's there never enough time? For what? Christ Teléfono Yeah, I'm up Hi, Simon Jarrett? Un contraste Un contraste Me hice yo alguna vez uno La desplazada utiliza el esteric de movimiento Perfecto, nos movemos por el piso Supongo que Poden encender la luz, estupendo Recuérdaselo a Jesse Coger las medicinas, flores para el funeral Un funeral Y esa pesadilla El contraste Lo que os comentaba Me hice varias veces contraste Pero lo mío no era bebido Era inyectado Era una fiesta en el piso de al lado Eso parece Y era Era yodo Era yodo Para Pulsa LV cuando esté sujetando un revés Para lanzarlo Vale Está bien adaptado El control De Del mando Igual faltaba un pelín Puede caer Vale Mejor Uf, que locura Bueno, vamos a Vamos a echar un vistacillo Por encima A todo el A todo el piso Ya sabéis Vale, aquí tenemos unas llaves Bien, supongo que sean las de casa Coche, ni idea Vale Para Sim Jarrett Toronto Vale, simplemente Tampoco es que sea Cartas En serio, tío Solo tienes Qué guarrada de cocina Tienes aquí Comida preparada Pizza Muy mal, muy mal, tío Hay que comer un poco En condiciones La comida En condiciones Vale, aquí tenemos Los típicos Las típicas Hoyas Sartenes El control Está muy bien En el comando En serio Estoy dejando la casa Hecha unos zorros Aquí el amigo Este no puedo abrirlo Vale Salto Me agacho Controles Tipiquísimos Bueno Parece que por aquí Por la cocina No está Podemos interactuar Con todo Me parece flipante Es que con todo Vale Esto obviamente Es muy penumbra Muy amnesia Parece un libro Enganchados Por fin Mark y Diana Y Miller Pueden dar su respiro Han conseguido ahorrar Dinero suficiente Para llevar a la familia A sus vacaciones En Hawái De las que tanto Habían hablado Pero cuando el sol Se pone el primer día En la playa de Waikiki El paraíso de Mark y Diana Se convierte en una pesadilla Cuando los bañistas Son atrapados Por miles de finas tiras Que aparecen por debajo De las olas Lentamente Los bañistas Van sucubiendo Las oscuras aguas Desesperado Por el ir del peligro Charlie Su hijo de 7 años Es atrapado Por los terribles Zarcillos Integrante Místico Y absolutamente aterrador Enganchado Este enganchará De principio A fin Una historia de terror Vale Parece que tenemos Un mensaje Hey Simon Es Jesse ¿Estás trabajando Este weekend O qué? Sabía que había Algo que estabas Haciendo Este weekend O el próximo Enganchado Me envíe una mail O algo Amén Mola mucho Está muy bien El trabajo El apartado sonoro Muy bien Suena genial Los actores Los actores Que pone Voces A los personajes Parece algún tipo ¿Qué pone aquí? Volterra Ahí lo dejo Bien Bonito piso Está chulo Vale Eso parece Una Foto ¿De dónde? No tengo ni idea Vale Le gusta la fotografía Libros Al parecer le gusta Le gusta leer Una aspiradora Vamos a echar A ver Un vistacillo Que tenemos Una revista Le gusta el cine Le gusta leer Le gusta el cine Le gusta la fotografía Aquí el amigo Simon Es un Sí señor Variedad de cine La mejor revista de cine Esos tíos del verano Japanimation Más grande que nunca Especialista frente a CGI Que es una película embotellada Retiramos SIDA 2 Una ejecución perfecta En el cine El 13 de diciembre Cuidadito Hay algo ahí detrás Juraría que ese de atrás Se puede coger Sí Está al revés Y no podemos darle la vuelta Vale No, no, no No nos permite darle la vuelta La cogimos al revés Y no sabemos dar vuelta Una revista Bien, Simon Bien, amigo Querido amigo Bien Vale No parece nada interesante Podemos mirarlo Prácticamente todo Un joven muere en un accidente En el centro de la ciudad Esto puede ser importante Ah, no Vale Pensé que podía tener relación Con el accidente Que vivimos en la pesadilla Pero no Una joven muere en un accidente En el centro de la ciudad Viernes 10 de abril de 2015 Toronto Ayer una conductora Se distrajo con sus hijos Lo que provocó que se saltara Un semáforo en rojo Y que no viera Un coche que cruzaba La intersección en Blore Street Con Spadina Road La madre y los niños Que viajaban en un molo volumen Sufrieron heridas leves La otra parte implicada No tuvo tantas suertes Cuando el coche chocó Contra el lado del copiloto Ashley Hall De 23 años Sufrió heridas de gravedad Y murió ahogada Por la sangre atrapada En sus pulmones Es la historia Es Es la historia del accidente Por lo que tuvimos la Por la que tuvimos la La pesadilla Cuando el coche chocó Contra el lado del copiloto Ashley Hall De 23 años Sufrió heridas de gravedad Y murió ahogada Por la sangre atrapada En sus pulmones Antes de que la ambulancia Llegara al lugar del siniestro Conductor de su vehículo Simon Jarrett De 26 años Se lo vivió Pero se cree que sufrirá Daños cerebrales Permanentes a consecuencia Del accidente La conductora del mono volumen Cuyo nombre no ha sido revelado Por la policía Afirma que fue un accidente Y que prácticamente Fue inhabitable Ahí lo tenemos De ahí viene Esa pesadilla Que te mejores Te quiere mamá Una bonita Y dulce nota De nuestra madre Vale Dibujitos Vamos a encender La lámpara Ah que bonito Que chulo Vale Otra fotografía En la arena De David Munshi Sesión de neurógrafo Tentra Bill de 2015 Gracias de nuevo Por participar En nuestra investigación El escaneado Se llevará a cabo En los laboratorios Space De Toronto Pero como somos invitados Nuestro acceso Es un poco impredecible Intentaré programar Una sesión de escaneado Para el sábado Cuando esté confirmada Me pondré de nuevo En contacto con usted Atentamente Dr. David Munshi Eric Pick Nueva receta 28 de abril 2015 Estimado señor Ray Señor Jarrett Me alegra saber Que sus dolores de cabeza Son ahora menos frecuentes Las últimas pruebas realizadas Indican que su cerebro Se está recuperando poco a poco Pero todavía es pronto Para saber lo bien Que se va a adaptar a los daños El sangrado continuará Por lo menos Durante los próximos meses Y tendrá que venir Al hospital Unas cuantas veces Para que podamos Entrenar la cavidad Y evitar que se acumule Esa presión sanguínea Dado que un estrés excesivo Podría resultar mortal Le he recetado Prazosin Para ayudarlo con las pesadillas Consulte las instrucciones Y tome la medicación Como se le indica Trate de descansar mucho Nos vemos la semana que viene Atentamente Dr. Erin Pick ¿En serio tío? Tendremos que drenar la cavidad Y evitar que se acumule Presión sanguínea Vale Este es el mail Del amigo Para Jesse El Grimorio Hola Jess Como personalmente Probablemente se te habrá olvidado Aquí estoy para recordarte Que mañana tengo una cita Con el médico Lo que significa Que no voy a trabajar Tendrás que asegurarte De llegar a tiempo Para abrir la tienda Y por favor Desembala Las cajas que hay detrás Del mostrador Ya que son un riesgo laboral Además los libros Se venden mucho mejor Si están en las estanterías Donde la gente pueda verlos Buena suerte La vas a necesitar Exacto Más breve tarde que nunca Ahora ya por lo menos Si te lo invité Es que te lo envié tío Te envié el mail Te lo envié O no lo viste Si pero me lo enviaste tarde Y que no tío Que te lo envié Bueno Por lo menos lo enviamos A ver si A ver si cuela Lo dudo bastante Pero bueno Oye no queda otra Lo primero es lo primero Mentes conectadas Albert Isaacson Elogiado por ser Uno de los textos Más complejos A la par que asequibles Sobre la anatomía Del cerebro humano Su funcionamiento Y nuestra percepción De la consciencia Descubre como tu cerebro Depende de tu cuerpo Porque el cerebro No es un simple ordenador Y un montón de datos Interesantes Se agarren que tu cabeza De vueltas Esta edición también incluye Dos nuevos capítulos Sobre el desarrollo del cerebro Y sobre cómo afecta Nuestro comportamiento Las distintas fases De nuestra vida Podría ser un pelín Más Un poco más Retirada masiva John Hugh es un poli corrupto Que trabaja en Hong Kong Tiene pinta de ser bastante mala Un día su vida Un giro Conocer a Amber Una misteriosa extranjera Apresada por la tríada Del dragón dorado Esta de Jackie Chan Fijo Ha llegado la hora De dejar a un lado Las reglas Porque te vas a enfrentar A la tríada A la policía Y a las fuerzas Sobrenaturales Del submundo What? Esta película de Oscar Ha enfrentado A la tríada A la policía Y a las fuerzas Sobrenaturales Del submundo Casina Y aparte tenemos que Rescatar a Amber Por supuesto Prepárate para Retirada masiva Esas de Jackie Chan Fijo Vale Supongo Esto será el baño Doy por hecho Obviamente Vale Y no podemos Poner la película Retirada masiva Va tío No podemos poner Retirada masiva Vale El baño Baja la Tapa tío Hay que Bajar la tapa Ropa Ropa sucia Que chulo Tío Vale vale Soy un guarrete Y paso de ducharme Básicamente Bien Pues donde Afeitarse Pasta de dientes ¿Dónde ¿Dónde puede estar El Contraste? Que lo que comentaba Aquí el amigo Tiene que ser un pelín Más Ordenado ¿Puede que por aquí? Aquí está Aquí está Aquí está Venga anda Tómatelo Vale Malditos Como chupar una moneda Tío Bien ¿Y ahora? Nos vamos ¿No? Bueno Pues lo primero Apagar las luces Cerramos Bien Apagar las luces Apagamos Chaqueta Calzado No Apagamos Y nos vamos Bien Metro Tren Osgood Osgood Nuestra estación El Grimoria Vale Perfecto Ah Perfecto Gracias Tío Ah Guess you didn't hear He's coming in full time Working the comic section That's Ashley's job Yeah Well You know Forget it Not doing her any favors By leaving an empty spot You know Like she's coming back Well Good luck Hope they find a way To reverse the whole You know Dying thing Dying thing? You're the worst support ever What should I say? I'll see you later Jesse Don't burn the place down While I'm gone Over and out buddy Ah Tiene pinta de ser buena gente Jesse Tiene pinta de ser muy cachondo Sí señor Tiene pinta de buen pavo Tío No No es nuestra estación Y St. Patrick parece que tampoco Tiene pinta de buen pavo Jesse Sí señor Y al parecer nuestra compañera En el coche La que falleció Trabajaba con nosotros en la tienda What? Hello Doctor Munshi El doctor Munshi Tiene esto un poco patas arriba ¿No? Está pintando Sí Bien Vamos a encender Por supuesto La luz Hola ¿Y yo? Y yo Y yo Vamos a abrir un poco Ah Qué bonito Tío Canadá Entra un poco de luz Hombre Que luego Estoy seguro de que lo vamos a echar de menos O sea que ahora luz Luz Quiero luz Quiero luz Vamos a gastar energía eléctrica aquí Eso Vale Perfecto Luz natural Luz natural No me parece buena idea Venir Vamos a cotillear un poco Escáner ahora David Munshi Asunto escáner ahora 2 de mayo Paul ¿Dónde estás? Solo tenemos unas pocas horas He encontrado a Shaman Jarrett Hagámoslo He visto tu ordenador portátil en recepción Ya estás aquí Llámame enseguida De David Munshi Prepara tus cosas 27 de abril de 2015 Hola Paul He hablado con el PACE De la posibilidad de usar su laboratorio esta semana He conseguido reservar el escáner para mañana por la mañana Y también para el viernes No es mucho Pero dijeron que podríamos usar la oficina De oficina a zona vacía de recepción Podríamos utilizar sus ordenadores para ejecutar modelos Y además si queda un libre hueco Podemos entrar y usar el escáner enseguida Pensé que podríamos hacer pruebas mañana Podemos escanearnos el uno al otro Para aprender a usar el equipo Se supone que es muy fácil Espero que la doctora Anin Peik envíe a alguien el viernes Tiene un paciente que ha sufrido un accidente de tráfico Será interesante Hablan obviamente de nosotros Para David Munshi No podemos entrar Hoy he conseguido un poco más de tiempo en el laboratorio Por desgracia nadie nos dijo que habían cambiado el código Así que he llamado a seguridad He hablado con el profesor Way Para que responda por nuestro proyecto Y por fin he logrado contactar con un mandamás Del departamento jurídico de PACE Que puede volver a concederos el permiso para usar el laboratorio No tengo permiso para reproducir el código por correos ni textos Pero dejaré una nota o algo por así se nos olvida Si se nos olvida Una nota con un código Una nota No parece que haya nada Prueba y error Deja a un lado el bisturí El cerebro puede sanarse solo El cerebro cuenta con una sorprendente capacidad de transformación Una plasticidad que le permite compensarse Incluso sanarse solo Lo explica Paul Berg Estudiante de posgrado del departamento de neurociencia De la Universidad de Nueva York, Toronto Esta es la cualidad que tanto Berg como David Munchi Estudiantes de informática tratan de fomentar Se trata de hacer que el cerebro haga lo correcto Y esperamos conseguirlo con cosas sencillas Como ejercicio, terapia y medicación suave Pero Munchi y Berg no están buscando una paracea milagrosa Se trata de encontrar el tratamiento óptimo para cada paciente Comienzan registrando algo llamado como un neurógrafo Nakajima Es como una foto que indica la redirección Afirma Munchi A diferencia de un escalero estático del cerebro El neurógrafo nos puede decir a donde va tu cerebro No es una predicción a largo plazo No son solo unos milisegundos Pero con el modelo informático adecuado Berg y Munchi pueden administrar todo tipo de tratamientos Sin arriesgarse a dañar el cerebro real Podríamos intentar darle a tu cerebro Una sobredosis de calmantes Mientras estás corriendo una maratón Es solo un modelo informático Podemos fracasar en tu tratamiento un millón de veces Seguidas hasta encontrar el camino adecuado Y cuando por fin encuentran el tratamiento óptimo Entonces se aplica al paciente verdadero Todavía estamos en las primeras fases Pero su proyección ha llamado la atención De los laboratorios PACE Que han prometido con integrir con equipamiento Y espacio de trabajo Tenemos la suerte de poder contar con su apoyo Dice Pereja Ahora solo necesitamos dejarse el centro de atención Y empezar a trabajar de verdad Buscan la curación del cerebro 2501 Estoy seguro 2501 Estoy más que seguro Queridos amigos Vamos a cerrar esto Vamos a dejarlo abierto No os da igual Somos Vivimos al límite Vale Corremos 2501 2501 2501 Bien Estupendo Adelante Hola Doctor Mushi James 412 No se abre ¿Seguro? No se abre ¿Peligro de explosiones? No me gusta nada Qué mal rollo tiene esa silla Tío ¿The fuck? Aquí están trabajando también Sí Tiene pinta de ser algo molón Muy molón Y que da miedito Cerebro, máquinas No me gusta No me gusta Venga Fuera 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 De Toronto Daily No parece que hay nada El control está Muy bien En serio Con el mando Muy bien optimizado ¿Qué coño hace aquí esto? Vamos a alejarlo de nosotros Scanners Son scanners Del cerebro ¿Sí? Aquí tenemos libros Vamos a echar un vistacillo Tampoco tenemos prisa Porque nos hurgan en el cerebro ¿Verdad? Nada Vale Vámonos Steve Hola No está doctorado todavía No está doctorado todavía A sanar el cerebro Vale Estupendo Déjeme cotillar un poco por aquí Porque No sé si lo sabe Doctor Munshi O bueno Señor Munshi Que nos dijo que todavía no era doctor Yo soy muy de esto Ya me conocerá O tal vez no No lo sé Explíqueme un poco Explíqueme un poco En ese fanzine En esa revista Nos contaba que Primero te encuentran Cuál es tu camino Para mejorar Y luego a partir de ahí Pues ya pueden ayudarte Interesante ¿Verdad? 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 Es muy feo Es muy feo Es muy feo O sea que al bueno de Simon Le quedan meses de vida Debido a ese problema Que tiene el cerebro Que le hace sangrar Literalmente el cerebro Tío Vale No podemos Sí Vale Vamos a sentarnos ¿Qué diferente es esta historia Desde Soma Con los anteriores juegos O con las anteriores historias De 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 Frisional Games Aquí tienes Aquí te relacionas Directamente con alguien Hay juegos Que Por ejemplo Amnesia Debes ver a dos personas A lo largo de todo el juego Aquí ya llevas hablando Es mucho más personal Se ve un poco más Más al personaje Conoces un poco más Qué le ocurre Y eso se diferencia mucho De los De los anteriores juegos De Frisional Games Muchísimo Te parece curioso Vale Uff No me gusta estar aquí sentado Tío Me da mal La fe Es cáncer como yo Yo el día 2 Del 79 Esto no me parece un escáner normal Eso no es un escáner Eso no es un escáner Eso no es un escáner Eso no es un maldito Escáner Ni de coña Tío Que estás en otra sala No lo ves ¿Qué demonios? ¿Qué es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? Vale Comienza la aventura No pensaba que iba a comenzar así En absoluto Ahora ya tienes Absolutamente Mientras juegas Tienes la historia en la cabeza De que puede ser algo creado Absolutamente por el cerebro Del amigo Simon Consola de mantenimiento Exaltar Omnitol Para acceder Omnitol Omnitol ¿Qué es Omnitol? Consola de mantenimiento Instalador de chip de Omnitol Construye Modela Y optimiza tu Omnitol Con herramientas y asistentes Completamente personalizadas Es como una especie Con alguna especie de Herramienta Omnitol Vale Todavía no lo tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Trajes Trajes de buzo Y faltan dos Piezas Sangre Sangre que sale De nuestra silla Automatizado Desbloquear un terminal De consola de mantenimiento ¿Podríamos mirar aquí algo? Buah Que bien suena Tío Que bien suena Que bien suena Tío Vale No parece que podamos Hacer mucho más No Me parece que podamos Hacer una cosa Algo tendremos que poder hacer Esta terminal No funciona No podemos hacer nada Con interactuar de ninguna manera Con los trajes What the fuck What the fuck Mmm Bien 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 Estamos fuera Esto podemos Abrimos Fuera de aquí Este soporte Cuando coges algo que pesa Vas más lento Vas mucho más lento Esta parte está cerrada Acabamos de llegar A un punto de guardada Vale Al parecer Si Las que están en rojo No podemos No podemos Accionarlas Las que están amarillas Parecen que sí Las que están En verde Es que está la puerta abierta Un lavabo No sé Nada I No 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 Parece un intercomunicador Parece un intercomunicador Es un intercomunicador que al parecer graba las Conversaciones O somos nosotros Que podemos como recuperarlas Parece como nosotros No me apetece nada tocar eso Estaría bien tener algún tipo Algún tipo de luz Vale, esto parece Cocina, no sé Eso parece Cocina, comedor Eso tiene algo que ver con el aire Planta termal Positivo tecnológico Robot, estación de servicio Esto tiene pinta de ser enorme Olvídate, está completamente cerrado con candado La ambientación La ambientación es una mezcla Me recuerda Mezcla, iba a decir Rapture Obviamente lo único que Como vemos Lo único que tiene en común con Rapture Es que está sumergida Por lo que pudimos ver en trailers Y alguna cosilla así Pero obviamente como vemos Rapture Muchísimo más tecnológica Muchísimo más agobiante Ahí está La zona está tomada Como por este tipo de Plantas Raíces Hay como interferencias Hay algún tipo de interferencia No parece que haya nada útil por aquí Simplemente parece Chatarra y poco más Es como una especie de taller Da muy mal rollo Si os fijáis Las máquinas Están como modificadas Fatos Pato Pazos Dos Upsilo Vamos a poder activar ese robot Los robots van como por esta especie de De carriles Entonces se moverán Por toda la zona No sé Funciona Sí Sí ¿Por qué estás así? ¿Quieres un poco de estructura? Sí Sí Tenemos la habilidad como de ver cosas ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale Parece que ahora nos abrió la puerta Os comentaba que tenemos como la habilidad de ver Hechos Que ocurrieron en el pasado ¿Puede ser? ¿Hola? Ahí está el líquido negro por todos lados Que no sé si es ¿Aceite? ¿Puede ser? Estación de servicio Candado Candado Esto parece algo de... Puede ser que hago energía Algo así Se fue a la energía El trabajo sonoro es Corre, 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 corre Corre Tengo que volver allí No me queda otra No parece que haya nada Algo había detrás de la puerta Tranquilo Vale, quitamos el seguro Vale, quitamos el seguro Esta puerta Parece que no tenía candado Estaba abierta de antes Y seguimos con esto Y seguimos con este tipo de... No sé Es que no es una planta Es como... Es como algo que... Que infecta lo eléctrico Los aparatos eléctricos Los robots Vale, estamos en la otra parte De la zona del principio Obviamente no vamos a poder abrirla Porque está con un candado También Y esta es una especie de... Omnitol Seguimos necesitando el Omnitol Seguimos necesitando esa especie de... De herramienta que vimos al principio Parece que es básica para moverse por aquí Por... Pazos 2 Que por hecho Que es como se llama Esta base O... Esta zona También puedes ver este vídeo En BlogocioTV